¿Por qué le llevas la contraria a tu conciencia? Si la pasión dentro de ti encienden llamas ¿Será que puedes dejar atrás el orgullo y a nuestro amor dejarle libre la entrada? ¿Por qué le llevas la contraria a tu conciencia? Si la pasión dentro de ti encienden llamas ¿Será que puedes dejar atrás el orgullo y a nuestro amor dejarle libre la entrada? Entrégame tu amor para que sepas y entiendas quién en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana ¿Quién lo demuestra con hechos sin utilizar palabras? Entrégame tu amor para que sepas y entiendas quién en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana ¿Quién lo demuestra con hechos sin utilizar palabras? ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Te darás cuenta que soy el que te apasiona El que te quiere con ansias, pasión y ganas El que te canta susurrándote al oído Y en la mañana es tu sol en la ventana Te darás cuenta que soy el que te apasiona El que te quiere con ansias, pasión y ganas El que te canta susurrándote al oído Y en la mañana es tu sol en la ventana Entrégame tu amor para que sepas Y entiendas quién en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana Todos los días, de noche, tarde y mañana Quien lo demuestra con hechos sin utilizar palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!